Por quinta semana, alumnos de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, el ENVIO, mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esto para continuar exigiendo una mesa de negociación con funcionarios educativos y con la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los estudiantes que se retiraron de esas oficinas el pasado viernes por la tarde, regresaron el día de ayer al IEPO para continuar con su medida de presión. Piden que se les asigne una nueva plantilla de profesores con perfil bilingüe y se destituya a quienes desestabilizan a la institución. Carla Pérez, vocera de la Escuela Normal, dijo que la movilización es para exigir la salida inmediata de los profesores Yeú Reyes de la Rosa y José Ángel Gómez Antonio, por oponerse a trabajar con el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, que propone la Sección 22 de la CENTE. Las exigencias ya lo veníamos manejando, la cual es que la DI retome el caso de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, de igual forma que esté mandando comisionados que realmente necesitamos en la institución. Otra es que se haga una investigación integral, la cual en la normal que se esté especificando los grupos que realmente están inmersos en una problemática entre dos grupos de maestros. Hacemos esa exigencia porque nosotros al ingresar a la escuela normal tenemos que pasar por un filtro, la cual es un examen psicolingüístico, de allí sigue el examen cognitivo. Entonces, para poder ingresar debes hablar, escuchar y escribir la lengua. Es por eso que también nosotros exigimos a los maestros a que ellos estén hablando y prestando la formación de cada uno de nosotros. Tenemos seis semanas de paro y, como mencionábamos, vamos a seguir en planto por un bienestar de la institución misma y del aloctado, que lamentablemente vamos a ser formadores de docentes y ellos no están capacitados para que nos orienten o nos puedan ayudar en este sentido. Por esta situación que se ha venido manejando es por culpa del exdirector que es el maestro Gizán, que es Gómez Antonio. Los inconformes argumentan que los funcionarios desestabilizan el orden académico al interior de las 11 escuelas normales de Oaxaca, pero especialmente en la ENVIO, en donde un grupo de docentes ejecuta sus indicaciones, por lo que los consideran enemigos del PTO y de la educación pública. En esta institución, 32 maestros imparten la licenciatura de primaria preescolar a 300 alumnos que ya desde hace seis meses se mantienen en plantón. Responsabilizan a José Ángel Gómez Antonio, secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel de Formador de Docentes de la Sección 22. Informo para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.